eh ya tenemos sitio amigo donde nos vamos ahí de nieve bro aquí al lado del puertecico mismo no bro que éste ya va con arco y vestido de ninja bro qué pesado bro vete a la mierda hombre por ahí que acaba de empezar guay vete a farmear está todo lleno de de 10 son muertos está complicado eh vale ya han pillado el sitio la han pillado sí bueno ya han hecho un 1x1 triste ahí sabes pues si me hago 34k de piedra y voy sabes como lo sabes que le falta una flecha porque le he metido 200 loco vas con arco que si wow pues si lo matara grande con eso ya avanzamos que flipo voy a pillar dos de metal que hay aquí vete 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 no pelees va a full vida tú son muchos eh me piro me piro vámonos 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 por la costa corre corre au metete adentro metete adentro ¿tienes madera? no me da para el último tío espérate toma ya salí por las vías madera mira hay unos picando en 190 pillando madera no vamos mete esto en casa nos ponemos full vida y comida y ponemos lo que más vamos mira un puesto minero loco oh uuuh uy vaya wow está más pelado ah hay una caja y dos cajas y un pony uuuh 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 topada uuuh 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 ah que muertisimo bro dame una geringa uce balas huye bro huye huye Y tenemos gente detrás, huye, 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 huye Tenemos gente detrás Huye Huye por la mamá Hay el Richard Corre, corre, bro Me están tirando a Flash Si, si Voy a 30 de vida, ¿y tú? A 40 Que te ha tomado conmigo el boss Vamos a casa y dejo a este scrap, bro Un tío en la esta, en el puerto minero Si Si, a la izquierda del puerto minero Te tiran flechas, son varios, ¿eh? Yo veo a uno, nada más, ¿eh? Ah, no, son dos Le he dado a ver de la derecha Le he dado a ver de la derecha Le he dado a ver de la izquierda Me ha dado este, estoy en la mierda, bro Estoy en la mierda Cuidado a 19 Lleva otra, ¿eh? Los mata, bro El otro se va para atrás Lo tiene, lo tiene debajo, ¿eh? Ya, ya, ya Es que si me da una me mata Son tres, ¿no? Son tres, son tres, vámonos, vámonos Son tres locos Vámonos, vámonos, vámonos Si me curo full vida, les damos, ¿eh? Le he dado a ver de que venía por aquí cerca Vale Vámonos, 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 vámonos Corre, corre, corre para el punto minero No veo aquí para defenderte Corre, corre Corre Es que lleva ballesta el tío Fíjate el pony ese, si no Son tres o cuatro, ¿no? Yo que sé, aparecen como las ratas Como las cucarachas Ven, ven, ven 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 Que no te vea Eh, está aquí uno Ven, 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 ven Ven agachado Eh, están los dos aquí uno ¿Te matan? No A uno le he dado Me ha dado Le he dado Me ha dado otra ¿Muerto? ¿Pero he matado? Aquí conmigo Te voy ¿Muerto? 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 Muertísimo, loco ¿Vas a loot a qué? ¿Lleva hit? Muerto Muerto ¡HOLO! ¡HOLO! ¡Mucho! Este ¡Bro, mucho! Ya, ya lute a este El del arco este Buah, este también lleva mucho, eh Bueno, mucho Te coge Viene, viene gente Vámonos Lo tenemos aquí Vámonos, bro, vámonos Lo veo, lo veo luteando Tiene arco, eh, tírate, tírate, te cubro Me piro, eh Vente Vente ¡Eh! Aquí tengo uno ¿Le da una? Vente ¿Cuarto? Buena Me piro, eh, me piro Llevo mucho arco y todo, bro Vámonos, vámonos Nos hacemos un par de paradillas de metro Como podamos y nos volvemos Píllate la mitad de la tela Como nos sacamos la tier 2, bro Reventamos a todos, eh Uf, ya te digo Hay gente en esa casa, eh He escuchado saltar ¿Esta? Sí ¡Ha salido con el arco! ¿Llevo una? Son dos, eh Uy, te he dado, miro ¡Oh! Lo he tirado, creo, eh Son tres, son tres Vete, vete ¡Dios! Te he dado yo, te he dado yo una, tío Una cruzando la carretera Bro, por ahí delante lleva a un tío Míralo Sí, lo veo Te he dado una Muerto, muerto Ala, un hasi, bro Lo voy a reciclar, eh Reciclamos y nos bajamos, tío Que yo me he comido la tela, eh Tengo gente Voy pa' ti Uno hit ¿Dónde, bro? Aquí Muerto uno Vale, vale, aquí Mocha Muerto, muerto Ya está ¡Oh! Bro, ¿qué está pasando? Pues llevo 76 de Scra, y 125 de low Recicla y nos piramos No, nos vamos a ir al metro de una, bro ¿Hay bots? No No hay Me hace un poquito de low, ¿no? Sí Ay, ahí hay caja, eh Se habrán dejado algo, eh Se lo han olvidado, pues tenía la caja, cosa ¿Eh? ¿Dónde es? Arriba, ¿no? Arriba Vámonos ¡Bro! Que no le doy ¡Bro! ¿Qué? Que le pegue una flecha y se gira pa'l lado Oye, ¿qué pasa? Bro, me matan ¡Bro! ¡Hola! ¡Bro, que le pegue una flecha y se va pa'l lado! ¡Mira! Me... Me... Me dio pa' atrás a curarme, loco ¡Loco! Me persiguen los bots Me está dando miedo ¿Esto es normal? Bro, pero que le disparaba y hacia... Se echaba pa'l lado Le disparaba, bum, pa'l otro lado Bro, que me están siguiendo a los bots, eh Mátalo, bro No puedo, me estoy curando Pero que viene a... Hasta la parada... Donde hemos bajado de la parada ¿Qué dices? Que si, loco Yo ya estoy aquí looteando Bro, aquí tengo yo 5 o 6 Como te va a hacer de rebos, estás muerto Voy pa' allá Bro, pero como han llegado tan lejos ¡Hola! Un lonzapepu ¡Salta! ¡Uy! Que he fallado Bro, que me de un arma que tengo ya 45 balas de pipa, ¿sabes? Ah, he fallado Bueno ¡Eh! ¡Otro, otro! Steve... 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 ¡Uy! Steve... Steve... ¡Hermano, Steve... ¡No muerto! ¡Estoy a 10 de vida! ¿Cuál has matado? ¡Hostia! ¿Estás matado? ¿Hit? ¿Estás matado? ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Uff! ¡Hijos de puta los dos estos, tío! Sigue recto, eh Yo también, tío Vamos, bro Ya vas a lograr, ¿no? Vale, échame lo bueno No tengo nada, si... ¡Lanzapepo! ¡Dame lanzapepo! Toma, pilla eso Venga, tírenme para arriba y dime si estás safe Bro, pues con esto nos pegamos un tirón bueno si llegamos a casa, eh ¿Te guardo dos de cuerda por una ballesta? ¿Cómo que hará? Hayan porrao player, men Muy buenas, primicos Estoy recibiendo muchos comentarios sobre cuando subiré vídeos con el nuevo recoil Si este vídeo ya me parece que lo he visto Vosotros tenéis que entender que juego wipes con otros streamers y ellos lo suben antes Y yo voy a mi ritmo porque he hecho muchas horas y saco mucho contenido Entonces os pido paciencia, disfrutad de los vídeos porque como veis es contenido bueno, no subo cualquier cosa Y los vídeos del nuevo recoil ya llegarán Obviamente tenéis que entender que si tengo 20 vídeos los tengo que subir porque no quiero perderlos Son recuerdos para mí y sé que os van a gustar, así que por favor seguid disfrutando de los vídeos que pronto se vendrán los del nuevo recoil Nada más que deciros, continuamos con el vídeo ¿Te queda mucho por reciclar? ¿Te queda mucho por reciclar? No, ya estoy casi, bro Qué pena que no tengamos el semi, tío Tenemos tier 2, eh Así te lo digo Y si conseguimos cuerpos de SMG vamos con Thompson ya Si no hacemos otro metro, tenemos ya Bro, pero eres el que llega a casa, tío, ese es el problema ¿Compre un motopic, bro? ¿O qué hará? ¿Compre un azul? ¿Compre un azul? Azul y motopic, picha, nos vamos a la Petro Venga, yo tengo un regalo para ti ¿Qué tienes? ¿Te puedo hacer un regalo? A ver, espérate que viene uno No, no pasa nada Hey, man, I have a present for you Take, I love you What? Tengo corriendo ¿Qué hacemos? ¿Hacemos lo de los lobos o no? ¿Tiene algo bueno para darme? Nada más que ropa y basura Dame la basura y las reciclos y eso No, pero me refiero a esto Ah Vaya que sí, que mierda Cógelo de manda Baja, baja de una al metro Y espérame abajo, dime si está aquí Hay gente por aquí, loco No sé si han salido de ahí o algo Dios, te lleva Tommy, bro, en la espalda Ahí se le ha salido una Tommy de ahí, loco ¿Dónde tenemos el tren? Allí Nos han matado a los bots de aquí, eh ¡Corre! Que nos varela Eh, ya está ¿Me ha matado? Sí, sí, me ha dado un mochón que flipa Lo sabía Eso son stalkers Como una casa Vete a la salida Viene a por mí, eh Mira si son stalkers Que han parado el tren Te bajo la tensión, ¿vale? ¿Tú? Te lo bajo, ¿no? Vale, sí Mira si son stalkers Que se han parado la misma parada que yo Y eso que lanza el tren Ya va ¿Sabes lo más guapo de esto? ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo? Si yo me llevo a esconder Te hubiese matado a ti, ¿sabes? Porque me he puesto detrás tuya Justo y me ha dado un mochón que flipa Mío Estoy en casa, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos